Entonces, bueno, pues los dejo aquí en manos de estos musicazos y un fuerte aplauso para quien dirige este evento, Mike Ibarra. Bueno, pues buenas tardes, sí tardes, ¿verdad? Noches. Bueno, bienvenidos al Hazle Como Puedas Jazz Fusión. Es un evento que hemos preparado con mucho cariño. La verdad me siento muy feliz y un poco nervioso, la verdad, porque es el primer evento que organizo yo como maestro junto. Entonces, la verdad me siento un poco nervioso, muy feliz de estar aquí. Y pues bueno, vamos a estar tocando algunos temas de los maestrazos de hoy en día del Jazz Fusión. Y pues bueno, pero primero quiero presentar a la bandota que me está tirando paro, que me está haciendo el honor de subirse aquí al escenario a hacer música y a compartirla con todos ustedes. Entonces, bueno, en el bajo tenemos primero que nada al maestrazo Gabo Cush. Por favor, un fuerte aplauso. En la lira tenemos al padrino, al doctor, por ahí también lo conocen, a Yael Muñoz. Y bueno, en los teclados igual tenemos a un maestrazo, a un musicazo y nueva adquisición, porque prácticamente pues salió el show en tiempo récord, ¿verdad? Entonces, por favor, un aplauso al maestrazo Brian Alarcón. Y todavía hay otro músico, pero este todavía no lo vamos a presentar, porque se subirá más adelante, en esta rola todavía no. Bueno, bienvenidos al Hazle como puedas Jazz Fusión y esperamos que disfruten el show. La siguiente rola, esta primera rola que vamos a presentar es un 5 octavos, que se llama Right After Four, del maestrazo Alain Carón y su banda. Y pues bueno, todos esos músicos son unos dioses y vamos a hacerles un pequeño tributo con el respeto, con el debido respeto. Y pues bueno, no es una rola sencilla, una rola interesante, un gran trabajo, estar pegado ahí un buen rato sacando el ensamble, la rola por separado. Y pues bueno, esperemos la disfruten, ¿vale? Gracias. 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 Bueno, primero que nada me gustaría presentar al saxofonista que va a estar acompañándonos en este show, por favor denle un fuerte aplazo al maestrazo Fernando Tello. Bueno, la siguiente canción que vamos a interpretar es una canción de la banda de un baterista que se llama Dave Wilk, que es un seis octavos, creo yo es uno de mis bateristas favoritos, aparte, y pues bueno, un dato curioso, creo que esta es una de las rolas con las que conocí aquí a nuestro guitarrista, a Yael Muñoz, de las primeras rolas que tocamos juntos. Y pues bueno, se llama Axis the Night. ¡Gracias por ver! 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 despedimos de este show y pues bueno, es simplemente un jam, es este muy atascado, se llama Night Splash, es un disco, es el disco CAF hecho por varios dioses del jazz fusión, entre ellos en la batería Dennis Chambers y bueno pues prácticamente es obligado, solo, obligado, solo, prácticamente se hace un jam de esta rola, entonces esperemos lo disfruten, con esto nos despedimos y pues vamos a atascarnos un rato, un ratote para nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora sí, muchas gracias.